A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a este nuevo segmento del programa Doctor en Casa, llamado El Mundo de la Voz. El Mundo de la Voz, les recuerdo que es un segmento en donde vamos a hablar acerca de todos los aspectos relacionados con este hermoso sonido que nos permite comunicar, que llamamos voz humana. Vamos a hablar acerca de los aspectos médicos, de cómo cuidar la voz, de cómo prevenir enfermedades a nuestras cuerdas vocales, pero también, si es que ya tenemos algunas enfermedades o problemas a la voz, cómo podemos cuidarlos, sanarlos o rehabilitarlos. Y también, súper importante, y por ningún motivo lo vamos a dejar de lado, vamos a hablar acerca de las expresiones artísticas que podemos hacer utilizando nuestra voz, tanto en la voz hablada como en la voz cantada. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este segundo episodio de este nuevo segmento denominado El Mundo de la Voz. Solamente, a modo de recordatorio, en el primer segmento hablamos acerca de los tres principales componentes que interactúan para poder producir este hermoso sonido. Y señalamos que tenemos el sistema respiratorio conformado por los pulmones y otras estructuras que sería como el motor, donde tenemos la gasolina, que es el aire. Este aire, nuevamente, después pasa a través de las cuerdas vocales que se encuentran en nuestra laringe, que sería la nuez o manzana de Adán. Esas cuerdas vocales oscilan cientos de veces por segundo para formar el sonido base, que nos permite después modularlo en las estructuras y cavidades que tenemos acá. La faringe, la laringe, la boca, la nariz, la lengua, los labios, los dientes, etcétera, para finalmente exteriorizar el habla y también la voz, que es la que nosotros escuchamos de nuestros amigos, papás, hijos, parejas, etcétera. Pero hoy los quiero invitar a que nos concentremos en uno de estos tres principales subsistemas, y me refiero al sistema respiratorio. El sistema respiratorio es probablemente uno de los sistemas de los cuales más se habla cuando hablamos de la voz. De hecho, yo estoy seguro que muchos de ustedes, de las personas que nos están viendo en este momento, han escuchado decir, no, no, es que por ningún motivo saques tu voz de la garganta. Porque yo siempre he escuchado que los grandes cantantes sacan su voz del estómago. Porque si tienes una muy buena respiración, entonces eso implica de que vas a hablar y vas a cantar muy bien y vas a cuidar tu voz. O también hemos escuchado decir, es que me han dicho que tienes que respirar con el diafragma, porque si no respiras con el diafragma, entonces vas a dañar tus cuerdas vocales. O también hay una típica frase que se escucha por ahí en algunos medios, es que si respiras bien, entonces cantas bien o hablas bien. Pero los quiero invitar a que nos cuestionemos todos estos dichos que hay en relación a la respiración asociada al proceso de producción de la voz, y que veamos qué tan de cierto tienen estas frases en relación a la respiración. Vamos entonces a recordar nuevamente las estructuras que están involucradas en la respiración. Tenemos los pulmones, que son obviamente el componente más importante donde se almacena el oxígeno, este oxígeno que permite el intercambio gaseoso, pero también este oxígeno o este aire que llega a los pulmones cuando sale es la gasolina, es el motor para hacer que las cuerdas vocales vibren. Cuando nosotros estamos hablando de la respiración, no podemos dejar de lado probablemente a uno de los más grandes protagonistas, que es el diafragma. El diafragma es este músculo que tiene forma de cúpula. Obviamente el diafragma siempre se está moviendo, de hecho comienza a moverse y no requiere ser entrenado cuando nosotros nacemos, sino que apenas nacemos del vientre de nuestra mamá, el diafragma se activa y empezamos a respirar de forma automática. La respiración es en principio automática, la respiración para vivir. Obviamente nosotros podemos tener control sobre nuestra respiración si la entrenamos, pero la respiración es principalmente automática, porque si no, imagínense que si tuviéramos que pensar para poder respirar, ya no estaríamos vivos, porque tendríamos que acordarnos muchas veces por minutos de respirar, obviamente, entonces eso no ocurre. Este diafragma entonces se contrae cuando, no se contrae cuando estamos sacando la voz o estamos sacando el aire, sino que se contrae cuando estamos inspirando. Cuando estamos inspirando este diafragma ya no se pone de forma tan cóncava como cuando estaba arriba, sino que se aplana un poco más y eso hace de que toda la caja torácica se expanda y por lo tanto ingrese el aire desde la atmósfera hasta los pulmones. Eso es lo que ocurre siempre. Pero cuando nosotros ya queremos utilizar este aire para producir voz, o sea, para hacer vibrar las cuerdas vocales dentro de la laringe, entonces el aire empieza a salir y este diafragma se empieza a relajar. Cuando nosotros estamos sacando el aire para producir voz, el diafragma no se está contrayendo, sino que muy por el contrario, ya comienza su proceso de relajación, porque el proceso de contracción del diafragma se inició y se produjo cuando estábamos inspirando, ya sea para vivir o para hablar o para cantar. Cuando nosotros estamos entonces en proceso de relajación del diafragma es en cuando estamos sacando el aire a través de fonación o de voz. Pero yo les aseguro que muchos de ustedes, de las personas que nos están mirando, han escuchado que el diafragma se encuentra acá. De hecho, si ustedes buscan en las redes sociales o en Google o en cualquier lugar de internet, diafragma, respiración, canto, voz, van a encontrar que hay muchas personas tocándose el abdomen. Y ustedes ya van a saber de que el diafragma no se encuentra acá, sino que el diafragma se encuentra 20 o 30 centímetros más arriba de lo que normalmente se cree. El diafragma se encuentra debajo del esternón. De hecho, está más cerca de la altura de la axila que de la altura del ombligo, donde usualmente se cree que está el diafragma por error. Entonces, mucho ojo con la postura del diafragma. También otro mito que ya hemos desmentido es que el diafragma se contrae cuando estamos inspirando, no cuando estamos expirando. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿el diafragma es importante para la voz? Por supuesto que lo es, porque el diafragma es el que nos permite ingresar aire, que es la gasolina. Si no fuera por esta gasolina, entonces no haríamos vibración de las cuerdas vocales. Pero lo importante, y aquí hay que rescatar esto como probablemente el núcleo de esta cápsula, es que no debemos forzar la respiración. Cuando nosotros estamos hablando y nos dicen es que empuja el diafragma, que no es el diafragma, sino que es el abdomen, pero bueno, se dice el diafragma, empuja el abdomen o empuja el diafragma porque de esa forma liberas tu laringe, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. De hecho, cuando nosotros forzamos nuestra respiración, lo que estamos haciendo es imprimir mayor presión de aire en los pulmones y adivinen quién recibe esa presión de aire en los pulmones. Nuestras pobres y pequeñísimas y tan queridas cuerdas vocales, las cuales empiezan a chocar más fuerte, de forma más violenta, hasta que se fatigan o incluso pueden dañarse y pueden tener lesiones que después pueden requerir cirugía en el peor de los casos. Entonces, obviamente la respiración es importante para hablar y para cantar y para producir voz. Obviamente el diafragma tiene un rol protagónico, pero por favor no entendamos de que la respiración debe ser forzada, empujada, sacada con contracción porque eso lo único que nos va a provocar es daño en nuestra voz, esfuerzo, fatiga o incluso lesión en nuestras cuerdas vocales. Entonces, mucho cuidado. Respiremos para vivir, respiremos para hablar, respiremos para cantar, pero nunca forcemos nuestra respiración. Parte muy importante del segmento del mundo de la voz es la mención a nuestros auspiciadores. Red Neurol. Red Neurol es una empresa de prestigio nacional e internacional que se encarga de suministrar productos médicos para la rehabilitación de diferentes afecciones a la salud que nos puedan aquejar. Ellos suministran productos para la rehabilitación de las alteraciones del habla, el lenguaje, la voz, la dilución y otros problemas que podemos tener. Son personas que trabajan con una pulcritud impresionante. El envío de los productos es exactamente en el momento en que ellos lo estiman. El servicio al cliente realmente es impresionante, así que totalmente recomendado. Red Neurol lo pueden encontrar en www.redneurol.cl o en sus redes, arroba redneurol. ¿Te gustaría cantar? Si eres una persona que está recién comenzando a querer cantar o ya tienes más experiencia y quieres perfeccionar su técnica, ya sea de forma online o presencial, entonces, por supuesto, tienes que ir a la Academia de Canto Carolina Avilés. La profesora Carolina Avilés es una profesora que se ha encargado de perfeccionarse en Estados Unidos y también en Inglaterra para poderte entregar una técnica actualizada con conocimientos actuales, no conocimientos antiguos y que es lo más importante, una técnica que va a cuidar tu voz. Entonces, recuerda, Academia de Canto, profesora Carolina Avilés. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz.